¿Vale la pena endeudarte por una moto? Digo, normalmente las personas se endeudan por motos genéricas, que de valer la pena la verdad es que no. Pero no estoy aquí para darte clases de educación financiera, soy pésimo para eso si me compro cosas innecesarias a cada rat. Primero, vamos a entender cómo funciona la trampa de venderte una deuda por parte de las tiendas departamentales. Al momento que tú entras a cualquiera de estas tiendas, puedes notar que existen motos de gama baja con diseños algo atractivos. Al menos en México predominan dos marcas, Vento para Coppel e Itálica para Electra. Si te paras al menos dos segundos cerca de cualquier moto, se te acercará un asesor de ventas, dispuesto a enchufarte la moto antes de que salgas. Te podrá hablar de promociones, cascos de regalo, accesorios, prestaciones y su gancho más atractivo, los pagos mensuales a muchos meses o pagos semanales a muchos siglos. Sin importar el caso, la trampa funciona en ensartarte mínimo el 70% de interés, aunque la comunidad me ha comentado casos que superan el 120% de interés. A grandes rasgos te puedo decir que no, no vale la pena comprar una moto en una tienda departamental. Pero ahí está el truco, no comprárselo a la tienda departamental, puedes comprárselo a la misma marca. En el caso de Itálica y su tienda en línea, buscas la moto que quieres, le picas a ver formas de pago y promociones. Verás las promociones de meses sin intereses, The City, Banorte, Santander, American Express y BBVA. En teoría es a meses sin intereses, pero el costo final es unos $2,000 a $2,500 más dependiendo del banco. Si hacemos cuentas con esta DM-150 comprada con una tarjeta de BBVA, la pagaría con un plazo máximo de 6 meses. $4,836.16 por 6 da un total de $28,998.96, casi $2,000 más de su precio, pero mil veces mejor que un 70% de interés. Claro que tienes acceso a esto cuando ya tienes cierto historial crediticio, de lo contrario, sería muy difícil que algún banco te quiera financiar algo así. Si nadie te quiere dar un crédito, ahí, solo en esa situación podría decir que vale la pena sacarlo a crédito. Buscando la tasa de menor interés, dar un primer pago con un porcentaje decente, al menos un 40% del valor de la moto, y pagarlo lo más pronto posible. Evitando atrasarte en los pagos, porque ahí es donde se generan los intereses. Ahora puede que me digas, no me interesa una rancia vento o itálica, quiero otra marca dejando de lado a Hero y Benelli, lo que pude preguntar en otras marcas. Con Honda, me dijeron que puedo agarrar cualquier moto, dando un 20% de enganche, y me dan 4 meses para pagarlo sin intereses. Por ejemplo, yo decido tener una motoneta, la Honda Dio, procuraría ahorrar al menos unos $20,000 pesos. Me dan la moto, para pagarlo sin intereses, los $16,000 pesos faltantes serían a 4 meses de $4,000 pesos al mes. Quizás por el plazo no sea lo más atractivo, pero es una opción, sin necesidad de tarjetas de crédito, y comprometiéndote directamente con la agencia. Entiendo que con el salario mínimo sería muy complicado ahorrar $20,000 pesos, y aún más, pagar mensualidades de $4,000 pesos. Se iría a la mitad del sueldo de alguien que gana el salario mínimo, para pagar la moto. A 6 meses, el pago ya genera un 10% de interés, y a un año, un 30% de interés. Suzuki no ofrece este tipo de financiamiento, a menos que sea con bancos específicos, dependiendo de la agencia. La agencia de Yamaha más cercana a mí comentó que no ofrece financiamiento, todos de contado. CF, Moto y Kawasaki, financiamiento por bancos. Los intereses ya lo ves directamente con el banco, pero rondan del 40% al 60% de interés. Desde mi punto de vista, es importante reconocer dos cosas. En primera, que te alcance para la moto no siempre significa que la puedas mantener. Y segunda, hasta qué punto la moto es tu necesidad de transporte, o la satisfacción de tu ego. Si tienes la posibilidad de comprar una moto que te haya costado más de $100,000 pesos, no es una necesidad, es un lujo. Y está bien tenerlo, pero a veces puedes ser víctima del ego y terminar comprando algo innecesario. Si a mediano o largo plazo tienes otros proyectos personales más importantes como construir una casa o invertir en un negocio, a veces esperar un poquito más no es malo. Y plantearte bien las cosas antes de que termines siendo de los muchos que compran un vehículo fuera de su acceso económico y terminan vendiéndolo en poco tiempo porque no pueden terminar de pagar el crédito. Es mejor pensar bien las cosas. Les compartiré un poco de mi experiencia personal. Se anuncia la Kawasaki Z500. Me gustó y dije, me la voy a comprar. Vi el precio, $153,000 pesos. Ok. Pago la mitad y la otra mitad a financiamiento en 6 meses. En mi impulso ni siquiera estaba considerando los intereses del crédito. En mi cabeza solo estaba. Llego a la agencia y salgo con la moto. Más tarde y cuando la moción se me había bajado pensé, tendría 3 motos, ¿cómo la haré cuando se cruza un pago de la mensualidad junto con un servicio? Obviamente es más costoso que la CB190. Y aún más importante, ¿dónde parar la moto? En la galera ya no hay espacio. Súmale trámite de placas, seguro, haciendo cuentas del gasto general, ponía en riesgo mi estabilidad económica. Así que decidí tener una alcancía y ahorrar un poco más. Me encantan las motos, me gusta lo que hago, me encantaría tener la Z500, pero prefiero priorizar mi alimentación y mi calidad de vida que terminar comiéndome una barra de jabón porque me gasté todo mi dinero. Si fuera por abrir un negocio y necesitar una moto de reparto y sé que la moto se va a pagar sola trabajando, no hay tanto problema. Si eres estudiante o trabajador y necesitas un vehículo para moverte y económicamente solo puedes sacar la crédito, está bien. Pero por mero berrinche no vale la pena. Tomando en cuenta que ya tengo casco, guantes y botas. Si no, súmale eso a los gastos de la moto. Digo, si te interesa, en mi caso yo vivo en un rancho donde ni los de tránsito usan casco y sus motos no están emplacadas. Una vez venía manejando y una patrulla de policías estatales venía detrás de mí. Los ignoré por completo y yo venía en lo mío, cuando por el espejo veo que encienden las luces. Después escucho que empiezan a hablar por la bocina, pero jamás pensé que fuera hacia mí. Me detienen, espero que bajen. Un policía se me acerca y me dice, buenas tardes, ¿por qué traes casco? Respondí el saludo, pero después dije, ¿qué? Me repitió la pregunta, ¿por qué traes casco? Y no es que no entendiera, sí lo escuché bien, pero no entendía la razón de la pregunta. Me desabrocho el casco y mientras me lo quito me dice, ¿por qué traes casco? Estás ocultando tu cara, el que nada debe nada teme. Y a esa hora medio entendí y le dije, pues vengo en moto, se supone que debería usar casco. Y como todo policía prepotente, vuelvo a recalcar que por qué uso casco y por qué vengo tan despacio. Inevitablemente me reí, supongo que ya están acostumbrados a ver cada autóctono con cara de artesanía yucateca manejando como si comieran ligas y ver a alguien con casco se les hizo raro. Luego me dijo que habían recibido reportes que estaban asaltando a las tiendas personas con casco. Y para no hacerle ver muy ridícula su explicación, dije, ok, tienes razón, pero no creo que alguien que asalte venga en una motoneta ponchada. En ciudades civilizadas no creo que pase eso, tendrán formas de extorsión un poco más coherentes. Pero recuerden que soy de Oaxaca, aquí la población se divide en dos, los que no tienen acceso a la educación y los que no tienen acceso a agua potable. Siguiendo con el tema, motos de segunda mano. No te quisiste endeudar, no querías nada a crédito ni de contado. Quieres una moto que te salga barata porque tienes algunos ahorros para algo decente, pero no de agencia. Así que comienzas a buscar en Marketplace. Aquí el tema es que realmente no sabes los cuidados del primer dueño o los dueños anteriores del vehículo. Y te atienes a muchas cosas, hablando de fallas que están a punto de aparecer, hasta temas legales. De esto ya se habló en un video previo. Si quieres verlo, te lo dejo aquí. Si no lo quieres ver, te lo resumo muy rápido. Punto saber en una moto de segunda mano. Primero, el estado mecánico de la motocicleta. Que no bote humo, no fugas de aceite, si tiene anticongelante que esté a punto, frenos y suspensión por lo menos en condiciones decentes. Eso en lo mecánico. Lo más importante, documentación en regla. Busca en Repube o cualquier instancia que te interese. Las placas, número de identificación vehicular o NIV. Que la moto no sea robada y que los documentos coincidan. El número de motor debe ser el mismo de la tarjeta de circulación y la factura. Así cambien en una letra o notes que los papeles se ven chafas y mal impresos, aléjate de ahí. Por muy buena y cuidada que esté la moto, si tiene problemas legales o detalles en papeles, no vale la pena en absoluto. Eso es todo, tomen agua, bye.